Desde el Instituto de Altos Estudios Nacionales les damos la bienvenida a este espacio denominado la Academia y el Mundo Jornadas de Análisis. En este cierre de temporada analizaremos Rusia y Ucrania, Estrategia, Relaciones Internacionales y Prospectiva. Nos acompañan en esta ocasión el doctor Patricio Aro Ayerbe, rector de la universidad, la doctora Lorena Herrera, docente de la Escuela de Relaciones Internacionales y el magíster Hernán Moreano, docente de la Escuela de Prospectiva. Sean ustedes bienvenidos a este espacio académico de análisis y discusión. Gracias Luis, un saludo cordial a todos quienes nos siguen en esta, la última emisión de la primera temporada de la Academia y el Mundo. El análisis que vamos a hacer hoy es un conversatorio, más bien una conversación que rompe los tradicionales esquemas de la televisión o de las redes. Vamos a hacer una conversación con los personajes especialistas en temas y académicos de la universidad de posgrado del Estado, el Instituto de Artes Estudios Nacionales. La doctora Lorena Herrera y el doctor Hernán Moreano nos acompañan en esta conversación que analiza la situación actual que vive el mundo y que vive el conflicto en Europa entre Rusia y Ucrania. Una invasión que rompe los esquemas. Algunos han comparado con la invasión de Hitler a Polonia el 1 de septiembre de 1939 con una estrategia del ataque relámpago. Sin embargo, vemos que columnas de tanques se han quedado estacionadas porque imposible entrar con tanques a la ciudad. Esto ha roto el esquema de la seguridad, de la defensa, porque más que una guerra, hoy es una invasión. Una invasión que está cuestionada por la organización y el mundo internacional, por las organizaciones internacionales, por las Naciones Unidas. Sin embargo, me da la impresión que no se toman decisiones concretas y firmes para impedir todavía la masacre, sobre todo, a la población civil. Sí, efectivamente. Bueno, muy buenas tardes, señor rector del IAEN, el doctor Patricio Aro Ayerbe. También un gusto compartir este diálogo con el profesor Hernán Moreano del área de prospectiva. Efectivamente, concuerdo, señor rector. Quisiera referirme a un tema muy trascendental que fue la resolución de la sesión especial extraordinaria en la Asamblea General de Naciones Unidas. 141 votos a favor, 5 votos en contra y 33 abstenciones. Es importante mencionar que justamente esta sesión especial extraordinaria se genera en el marco de esta invasión o uso de la fuerza, como ha dicho la resolución, así lo menciona. No han utilizado intervención militar, esto es importante determinarlo en términos de la política internacional, han usado uso de la fuerza. Y en esa medida, lo que tenemos es que este tipo de resoluciones, por supuesto, no son vinculantes para los estados, pero sí determinan posiciones firmes y sólidas de política exterior. ¿Qué nos dice la comunidad internacional? Y yo quisiera referirme a tres aspectos específicos de los 141 estados, de un total de 193 que forman parte del sistema de Naciones Unidas. El primer aspecto tiene que ver con el retiro inmediato de las fuerzas, en este caso militares, que bordean, por supuesto, las fronteras de Ucrania y que se han tomado muchas zonas estratégicas al interior de Ucrania. Es importante mencionar que Ucrania es un país legítimamente reconocido desde 1991 por la comunidad internacional cuando logra finalmente su independencia. Entonces, en esa medida, la resolución es tácita en exigir a Rusia una salida inmediata. De otro lado, otro, el segundo aspecto, y que me parece que es fundamental determinarlo en el marco de este diálogo, consiste justamente en cuestionar de alguna manera y exigir al gobierno ruso que cese esta declaración que ha hecho sobre la región del Donbass. Como todos sabemos, son dos, una región específicamente en donde hay gobiernos o de alguna manera gobiernos pro-rusos, ¿no es cierto?, una región separatista, que en definitiva tiene inclusive su propio presidente de la República, que se ha autodenominado de alguna manera independiente y que en esa medida justamente Putin lo que ha hecho a través de su Consejo de Seguridad ruso es reconocer esa independencia del Donbass. Este es uno de los elementos detonantes dentro de su discurso político. ¿Por qué? Porque a partir de esto es que efectivamente se da lo que él denomina operación militar, pero que el resto de la comunidad internacional ha concebido como un uso de la fuerza y de otro lado no provocado, porque Ucrania no ha provocado esta intención. Y el tercero, y con eso cierro esta primera intervención, señor rector, es justamente lo que son los corredores humanitarios. La resolución es tácita en exigir a las partes la necesidad de que pueda existir una salida urgente, un respeto por los derechos humanos y que se puedan abrir corredores humanitarios. Sin embargo, concuerdo con lo que usted menciona, y eso es lo que yo señalaba al inicio, no son mandatorias, pero demuestran la posición de rechazo enfático de la comunidad internacional, pero de otro lado ninguna de estas tres se ha cumplido. En este sentido, nos cuestionamos efectivamente, ahí como decía Mersheimer en su texto de FASPROM y de International Institutions, ¿hasta qué punto las organizaciones internacionales son funcionales para poder contener este tipo de decisiones de política internacional? Señor rector, profesora Lorena Herrera-Binelli, hola amigos, hola amigas. Yo pienso que hoy en día vivimos una especie de cambios en la hegemonía mundial, vivimos una especie de transición hegemónica. Pienso que Eurasia hoy en día está como que desafiando a Occidente, sobre todo a lo que es Estados Unidos, la Unión Europea, y también a la institucionalidad construida por Occidente en los últimos 50 años. Pienso también que cuando hablamos de Eurasia, nos estamos refiriendo a dos hegemonías muy fuertes, la una es Rusia y la otra es China. Hoy en día ambos son países interdependientes, ambos han firmado varios convenios de cooperación. Por tal motivo, yo pienso que la posición que tiene Rusia hoy en día es apostarle a un realismo estratégico que está compitiendo contra un liberalismo internacional, un liberalismo que ha sido impuesto por Occidente en los últimos 40 años. Entonces, repito, mi hipótesis que yo estoy investigando en estas últimas semanas ha sido de que vivimos en una especie de transición hegemónica. O sea, es decir, que los países de Oriente hoy en día están desafiando al institucionalismo liberal construido por Occidente en los últimos 60 años. Sí, Rusia tiene desde luego el tercer ejército más poderoso del mundo y sobre la base del uso de la fuerza, como ha dicho Lorena aquí en esta conversación, ha invadido miserablemente a Polonia, a Ucrania, perdón. Cuando hay elementos concretos en que el mundo rechaza 141 votos en el Consejo de las Naciones Unidas, en el Seno de las Naciones Unidas en contra, pero la respuesta, ¿cuál ha sido? La respuesta, primero, han sido negociaciones. Pero las negociaciones de paz que se llevan a cabo entre Rusia y Ucrania están en la misma relación con los bombardeos. Es decir, mientras más conversaciones dan, más bombardeos lo hace Rusia-Ucrania. Los corredores humanitarios están siendo atacados. Por lo que hay una violación brutal de los derechos humanos. Entonces, las relaciones internacionales, las organizaciones internacionales, aparentemente no han tenido el peso suficiente y la fuerza suficiente para detener esta invasión. Bueno, efectivamente, a propósito de lo que usted menciona, una última noticia llevada el día de ayer. Justamente el presidente Zelensky se dirigió al Congreso de Estados Unidos y en ese marco prácticamente solicitó, instó a Estados Unidos y al Congreso que, por favor, se autorice por parte de Occidente una zona de exclusión aérea. Sin embargo, la respuesta de la OTAN, inclusive la respuesta de los líderes políticos de la Unión Europea, todavía hay un silencio en ese sentido porque saben que esto, si de aprobarse, puede ser considerado como una amenaza directa en este caso a Rusia. Y en esa medida Zelensky en este momento está, de alguna manera, solo dentro de este conflicto. ¿Por qué digo eso? Porque el propio presidente de Ucrania se ha referido a su pueblo diciendo no vamos a entrar a la OTAN, no vamos a poder negociar, de alguna manera, el ingreso a la OTAN. Yo quisiera referirme a un tema. Hay un aspecto que es importante, señor rector y Hernán, mencionarlo. Efectivamente, Macedonia del Norte fue uno de los últimos países de ingresar a la OTAN en el 2020. Y efectivamente Macedonia del Norte venía prácticamente negociando su ingreso a la OTAN desde 1999, cuando se apertura este plan de adhesión a la OTAN, que es un plan institucional que lo tiene esta organización o la Alianza Atlántica. En ese sentido, se cae un poco o se desmitifica el discurso de Putin en relación al expansionismo de la OTAN, sobre todo en Europa del Este, porque como vemos, es un proceso que toma años la negociación. En este caso, por supuesto, que ya el gobierno de Zelensky, el presidente, en el año 2019, hubo una reforma constitucional para que se pueda, de alguna manera, tener todos los elementos normativos que la OTAN solicitaba para el ingreso de Ucrania a esta organización. Y de otro lado, también, en este caso, desde el 2017, antes de que Zelensky sea presidente, ya se venía implementando una política de seguridad integral en Ucrania, que lo que buscaba era justamente acomodar todos sus aspectos normativos, legales, constitucionales, para que ese ingreso se pueda dar y que pueda ser un miembro formal. Entonces, el proceso de adhesión pasa por este espacio técnico de deliberación. También el Consejo de la OTAN, que es de la distancia política más importante de la organización, define, efectivamente, qué tipo de actividades, qué tipo de decisiones tienen que ir moldeando los países. Y no es un proceso automático. Si efectivamente a la OTAN le interesara invadir Rusia, que, por cierto, solamente 14 países tienen una frontera, de alguna manera, terrestre con Rusia, solo cinco de ellos son de la OTAN, entonces, evidentemente, todo este discurso del presidente Putin sí se desvanece y se desmitifica. Pero no logramos ver una respuesta, en este caso de Occidente, como usted lo menciona, coincido. La OTAN ha tomado, por supuesto, decisiones, ha apoyado militarmente. Estados Unidos ayer acaba de aprobar un paquete de casi 13.600 millones de dólares de ayuda militar y humanitaria para Ucrania. Pero eso no es suficiente. Zelensky exige más a la comunidad internacional y vemos que, evidentemente, hay limitaciones. La actitud del presidente Zelensky al ir a solicitar al gobierno de los Estados Unidos en una actitud más firme y la declaración de expulsión del espacio aéreo fue declarada como respuesta y ya anterior la presión de Rusia era que si se bloquea el espacio aéreo, ellos considerarían eso como una declaración de guerra. Entonces, también hay una prudencia, diría yo, por parte de la disuasión frente a la amenaza. Entonces, si Rusia considera como una provocación militar, estaríamos al borde de una hecatombe nuclear. Yo no quiero hacer un análisis y decir que va a estallar la Tercera Guerra Mundial, pero más cerca de eso está el estallido nuclear. Conociendo a Putin, yo pienso que Putin no va a permitir que la OTAN tenga influencia en Ucrania y más aún en lo que es la Uribe Ucrania. Yo pienso que Putin lo que desea es armar un colchón que logre amortiguar la presencia de Occidente, sobre todo en lo que es la Europa Oriental. Y eso que hace unos 10 años, cuando Letonia, Estonia, Etonia decidieron ser parte de la OTAN, y eso perjudicó bastante al presidente Putin. Por ejemplo, el presidente Putin no desea tener presencia de Estados Unidos en sus fronteras y menos aún de la Unión Europea en sus fronteras. Claro, y frente a lo que dice Hernán, esa es la intención precisamente de Ucrania al hacer su pedido de integrarse a la OTAN. Es decir, la OTAN ampliaría sus fronteras hasta Rusia. Y es lo que dice Hernán precisamente. Putin no va a permitir eso. Sí, efectivamente, ahí hay un, como bien lo menciona Hernán, un segundo periodo de ampliación de la OTAN que se dio, por supuesto, después de la, ya prácticamente la caída del muro de Berlín, termina la Guerra Fría, y efectivamente en el año 2004 entran, ingresan estos siete países, compuestos por Rumania, Bulgaria, Lituania, Estonia, Eslovencia, por ejemplo, Eslovaquia, y evidentemente esto provoca un malestar general, efectivamente, desde Putin. Y uno de los elementos que podría explicar también esa expansión de la OTAN es la toma de Crimea o la misión de Crimea en el año 2014, donde ya 15 mil civiles murieron. Y efectivamente, pues, como usted decía en términos de, el desastre humanitario que causan este tipo de conflictos es prácticamente incontrolable, en este momento justamente no sabemos, hay varios medios de comunicación que están inclusive a veces sobreestimando la cantidad de víctimas civiles en el conflicto, no se ha respetado, se acaba de bombardear un teatro en Mauripol, que es una de las ciudades que está prácticamente tomada ya por el ejército ruso, y en esa medida no se están respetando ni los derechos humanos, ni el derecho internacional humanitario por parte del gobierno ruso, ¿no? Es un tema muy complejo que estamos viviendo en este momento. Esta guerra es una guerra geopolítica, lo que acaba de decir Lorena es, la verdad, Crimea fue controlada en el año 2014 por Rusia, pero con la finalidad de controlar más negros, es decir, con la única salida que Rusia podría tener al Mediterráneo, y también de alguna manera controlar el inicio de la ruta, de la nueva ruta de la seda. Esa vinculación, esa búsqueda de hegemonía de China y Rusia es manifiesta. Sin embargo, China también ha adoptado una posición no beligerante y eso es sumamente importante. En 1997, el pensador ruso que vive hoy en la ciudad de Washington, B.C., B.C., él publicó un libro que se llama El Gran Cabrero Mundial. Él, en ese año, es decir, hace 25 años, ella escribía de que Rusia se podría convertir en una amenaza para Occidente y también para los Estados Unidos. Según B.C., este pensador, este filósofo ruso que vive en Estados Unidos, ella veía como una amenaza debido a que quería ya recuperar, ¿no? O sea, Rusia desea recuperar a Ucrania, sobre todo de que no se meta la Unión Europea y no se meta la OTAN en la concedida de Rusia. Sí, no solamente allí. En 1946, el general Patton estableció que la amenaza para Occidente iba a ser Rusia después de haber sido aliados en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ese es precisamente el desarrollo de la geopolítica. La geopolítica, con este conflicto, ha recobrado vigencia y esa es la recomendación. Debe motivarse el estudio de la geopolítica y debe motivarse también el poder de los Estados. Un Estado que no tiene poder realmente tiene serias posibilidades de desaparecer o ser eliminado. Pero también, aparte de, por supuesto, estos temas que son fundamentales, está la gran alianza comercial, ¿no? Sobre todo entre China y Rusia. La agenda del comercio hoy pesa más que nunca a nivel internacional y me parece que es uno de los elementos en los que debemos centrarnos como analistas, efectivamente, para poder comprender los defectos y estas grandes dimensiones que tiene la agenda del comercio en este tipo de conflictos. Por ejemplo, China y Rusia tienen una asociación, por supuesto, estratégica integral que nuevamente se vuelve a fundar desde la década de los años 90 y en esa medida China representa para Rusia su primer mercado de exportaciones. Justamente de acuerdo a datos de la UNTAD que estuve revisando para este conversatorio, son casi 50 mil millones de dólares exportados de Rusia a China en el año 2020. Entonces, la importancia y la trascendencia económica que representa en este caso China para Rusia es importante. De otro lado, también en términos ya de posición de política internacional, efectivamente, China es uno de los 35 países que se abstiene de la resolución de Naciones Unidas, pero hay un llamado del presidente Xi Jinping a través de su ministro de Relaciones Exteriores que ha determinado que ya hay un gran conflicto de la crisis de contenedores a nivel internacional, que la economía global prácticamente fue casi destrozada por efectos de la pandemia. Recordemos que China fue la única economía que sí creció 4.4% del PIB en el 2020, mientras todas las economías prácticamente decrecían en función de su PIB. Sin embargo, China está sumamente preocupada porque evidentemente todas las materias primas que está importando tienen en este momento un precio totalmente elevado a nivel internacional. Entonces, recordemos que China también es una economía, por supuesto, que exporta bienes manufacturados, pero también depende mucho de la importación de commodities con bajo valor agregado. Y en esa medida, el rol que juega Rusia como tercer país exportador después de Estados Unidos y Arabia Saudita, el segundo, es fundamental en el juego justamente también de las relaciones económicas internacionales y cómo esto podría afectar indirectamente y directamente el conflicto. Partiendo de ese análisis, se dice, y con obvia razón, que las tres primeras víctimas de todo conflicto es la verdad, la población civil y la economía. Por supuesto, sí, bueno, pero frente a la verdad, hay varios pensadores, como el profesor Andrés Zanahoga, en Argentina, y también el profesor Andrés Zerdin, en España, ellos coinciden de que lamentablemente hoy predomina bastante la pos-verdad. Es decir, que hay una guerra mediática entre Occidente y Oriente para informar y también desinformar a la comunidad internacional, ya sea sobre temas económicos, energéticos, petroleros, etc. Entonces, eso hoy en día es un reto a nivel global, saber distinguir entre verdad y pos-verdad. La economía de la que hablaba también la profesora Rivera, empieza a ser afectada y es una de las víctimas. La situación económica en el mundo empieza a verse alterada, las bolsas han caído en todo lado. En el Ecuador mismo estamos sintiendo ya un efecto económico. Si nosotros vemos el precio de la gasolina súper, a cuatro dólares con veinte centavos. Entonces, eso ya afecta, afecta a la economía popular. De alguna manera, favorece también el elevado precio del petróleo a los ingresos del país y los combustibles, el ingreso de los combustibles también favorece al país. Pero afecta seriamente al morcillo de los ecuatorianos. Por supuesto, desde esa perspectiva, Ecuador, Venezuela, países latinoamericanos exportadores de petróleo. Pero evidentemente, también estamos de alguna manera sumidos, no solamente y dependiendo de lo que ocurre a nivel sistémico. Todo lo que ocurre a nivel sistémico tiene un efecto sobre la política doméstica. Y en ese sentido, coincido evidentemente que toda esta crisis internacional, no solamente, no es aislada. Hoy, más que nunca, estamos en un sistema globalizado, interdependiente, en el cual todo lo que ocurre en una parte del mundo tiene una afectación directa o indirecta sobre la otra parte. Y es ahí donde América Latina está en serios problemas también, porque, por supuesto, tenemos deficiencias no solamente en términos de capacidades productivas, tenemos la misma matriz productiva exportadora de hace 40 o 50 años, es decir, no hemos innovado, no tenemos una agenda de innovación, desarrollo y tecnología orientada justamente a poder tener esas capacidades en un conflicto y en una crisis de esta naturaleza. Y en esa medida, ¿qué es lo que pasa con América Latina? China sigue dependiente, por supuesto, de las importaciones, en este caso de commodities, y también tenemos serios problemas, señor rector, en términos de infraestructura. No tenemos una infraestructura adecuada, por ejemplo, en puertos, que son estratégicos para la salida y para la viabilidad del comercio exterior. Y en esa medida, por supuesto, que lo que se refiere a China tiene mucha razón, pese a que es la segunda economía global, está advirtiendo sobre esto, ya hay una crisis internacional de contenedores y esto, por supuesto, que va a tener efectos sobre la gestión del comercio exterior por parte de América Latina hacia varios países del mundo. Empieza a sentirse, ¿no? Ese efecto empieza a sentirse desde luego ya en el mundo y en el Ecuador y en América Latina. Es importante que en estos elementos de análisis de la guerra, hasta aquí las relaciones internacionales, una posición me parece prudente y digna de destacar y es la actitud del gobierno que hizo todo el esfuerzo a través de las relaciones internacionales precisamente para rescatar a más de 700 estudiantes que estaban en la zona de conflicto. Eso es muy meritorio y debemos destacar en esa actitud de las relaciones internacionales del Ecuador con los países europeos y que estaban en el área de conflicto. Bueno, tal vez Hernán... Bueno, sí ha habido mucha cooperación. Yo pienso que en los últimos 15 días ha habido cooperación de Ecuador con Estados Unidos, con los países europeos y también con los países vecinos de Ecuador y Colombia para rescatar a los estudiantes y también ciudadanos sudamericanos de Ecuador que estaban viviendo en Europa oriental y más aún en lo que es Ucrania. Ahora, otro punto importante es que se dio luz verde para que regresen ciudadanos ecuatorianos y también estudiantes ecuatorianos con sus respectivas mascotas, entre comillas, porque eso me pareció muy interesante. Eso quiere decir que las relaciones internacionales son un escudo de la defensa. Es decir, las relaciones internacionales y la defensa de los países están profundamente ligadas. No se puede desvirtuar, no se puede separar esa relación inminente, ya que las relaciones internacionales son la primera línea de defensa. Antes y durante el conflicto son un arma poderosa como para poder haber rescatado a ecuatorianos que hoy están disfrutando por lo menos de paz y tranquilidad en el seno de sus familias. Así hayan habido comentarios, así hayan habido actitudes de muchachos jóvenes motivados por su necesidad de permanecer en Europa frente a los estudios o a sus responsabilidades. Pero el manejo de las relaciones internacionales es ese precisamente y están vinculados con la geopolítica y están vinculados con la seguridad y la defensa de los pueblos. Sí, por supuesto. La política exterior y en este caso la entidad a cargo de ejecutar la política exterior, que es la Cancillería Ecuatoriana, efectivamente ha realizado su trabajo, ha realizado su gestión, que es justamente una de ellas velar por los intereses de los ecuatorianos en el exterior, como es parte de nuestro marco constitucional. Entonces, efectivamente, las gestiones fueron oportunas, fueron eficientes y en esa medida hay que rescatar efectivamente que hayan regresado a una cantidad significativa de ecuatorianos, aparte en condiciones dignas. Esto hay que rescatar y por supuesto hay que seguir trabajando en ese fortalecimiento de la política exterior ecuatoriana. Es un país pequeño, pero que tiene una capacidad de agencia a nivel internacional importante y ha quedado demostrado eso con esta acción adoptada, en este caso, por la Cancillería, a través, por supuesto, del Canciller, pero también a través de sus canales de cooperación, de sus embajadas y demás. Son más actores los que intervinieron todos de manera coordinada, coordinando políticas justamente para poder implementar estas acciones oportunas e inmediatas. Acciones oportunas e inmediatas que han dado tranquilidad, sin embargo, también dejaron de alguna manera entrever que en el área de conflicto no se está respetando el marco legal, porque hasta la guerra tiene un marco legal y ese marco legal debe ser observado y debe ser respetado. Se está pretendiendo hoy a Putin por el impedir el salvataje de desplazados y refugiados y también por atacar a los corredores humanitarios. Entonces, esa violación a las normas de la guerra le están ya acusando de crímenes de guerra y eso es un asunto que debe destacarse también. Esa acusación debe ser formal y debe ser pronta. Yo pienso que Rusia hoy en día no está respetando los regímenes internacionales construidos por Occidente, Naciones Unidas, Unión Europea, en sí. Cuando hablo de regímenes internacionales, me estoy defendiendo a este cuerpo de leyes, normas, reglas para prevenir conflictos y resolver conflictos entre actores estatales y no estatales en sí. Entonces, pienso que Putin le está apostando más bien a un realismo estratégico, es decir, defender un interés de Estado para rescatar a Ucrania, salvar a Ucrania de Occidente. Entonces, eso está generando muchos problemas, sobre todo a nivel de la Unión Europea y también a nivel de la Unión Europea. Recordemos que hace pocas horas el presidente de Estados Unidos, el presidente Biden, declaró a Putin como un asesinato y eso es un problema. Bueno, la Academia y el Mundo, en la última versión de la primera temporada, ha hecho un análisis de la proyección que está tomando la invasión de Rusia a Ucrania, con dos especialistas, profesores, académicos e intelectuales del Instituto de Altos Estudios Nacionales, la doctora Lorena Herrera y el doctor Hernán Moriano, que simplemente han compartido con ustedes sus experiencias, su conocimiento y su capacidad de análisis. Lorena, Hernán, muchas gracias por participar en este programa.